Respecto del proyecto de ordenanza Sanitos, nosotros estamos sabiendo y nos parece muy bien que se siga con la política que tenía el gobierno anterior de ayudar a las instituciones como son los clubes, las instituciones intermedias. Por eso, una de las opciones hubiese sido de que determinada cantidad de que los fondos, de que el municipio aporta a las instituciones, en este caso a los clubes, por ordenanza quede, digamos, afectada a hacer este tipo de trabajo con los chicos, para que después no haya problemas o no haya excusas, si se quiere, de si se hicieron o no se hicieron las cosas. Y en todo caso, teniendo un proyecto de ordenanza, por ahí, para el próximo presupuesto o para el otro, podríamos haber presupuestado los fondos para que esté dentro del presupuesto del próximo año, del otro, como decía, este tema y que ya no estemos dependiendo si vamos a tener o no vamos a tener el fondo educativo, que es lo que hoy se utiliza para ayudar a las instituciones educativas y las instituciones deportivas. Eso, fundamentalmente, se podría haber seguido conversando y podríamos haber acercado muchas posiciones. Por ejemplo, de que un porcentaje del dinero que hoy se destina a los clubes quede afectado al proyecto de ordenanza que nosotros habíamos presentado.